Bueno Jorge, una semana que ya venía siendo especial porque estuviste prácticamente con todo el plantel a tu disposición que se cierra de la mejor manera con este triunfo, ¿por dónde pensás que pasó lo más importante del Liverpool en este partido? Sí, yo creo que es un triunfo importante como decís vos, primero la solidez defensiva que siempre tuvo, jugamos lejos del arco a excepción de unos minutos en el segundo tiempo, creo que hicimos un gran primer tiempo que de repente no supimos aprovechar y bueno, el segundo tiempo cambió, creo que el equipo se vino más arriba y no supimos aprovechar esas transiciones que teníamos trabajadas, pero bueno, creo que en líneas generales se hizo un gran partido, se ganó, se mantuvo otra vez el arco cero, eso es importante, seguimos ahí prendidos. ¿Qué le faltó en el primer tiempo? Porque dominaron el partido, estuvieron siempre cerca de convertir, ¿qué sentís que le faltó en esa primera mitad? Concretar, concretar, creo que hicimos un gran primer tiempo y bueno, en el segundo ellos adelantaron las líneas y bueno, no tuvimos esa soltura que tuvimos en el primer tiempo, después de los 10 cambiamos un poco el esquema para ajustar el medio y jugar más en transiciones que las tuvimos, pero no las pudimos culminar. Bueno, 20 puntos, están a 2 ahora de Deportivo Mayorado, quedan 4 fechas, se permite soñar más por cómo está dado el torneo, ¿no? Sí, sin duda, pero creo que nosotros tenemos que bajar a tierra y saber que bueno, obviamente que nos permite soñar, somos competitivos con quien se nos pone enfrente y lo hemos demostrado, y bueno, pero no podemos ver más allá del fin de semana siguiente, ¿no? Ahora viene un rival duro y bueno, tenemos que gozarlo, trabajar para él y bueno, y así sucesivamente. Te saco un poco del partido, ¿qué le prometiste al niño? Porque está como loco y te va a seguir hasta el vestuario, ¿no? Sí, porque si no, la camiseta de Sosa se había roto y bueno, pero bueno, muy aventurado, me la regalás, si ganamos te la doy, pero la busqué y ya no estaba, así que va a tener que buscarla a romper una. Gracias, porque te va a operar y te va a buscar. Ahí está, Jorge Bava.